¡Suscríbete al canal! 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 expectación vale, a ver, espérate vamos a equipar a Gumon, obviamente vale, esta se equipa aquí vamos a dejarla ahí tiene más vida Gumon ahora lo primero que voy a hacer es guardar porque hay mucho texto y ahí pues bien, y se acaba el sonido así en plan de repente y es en plan, wow la cápsula S pero eso es una poción o es una vale, sí, es como una poción guay y me encuentro Gumon por el camino o algo porque un Numemon ah, hay un Gumon aquí también Deichi, ten cuidado este mundo tiene Gumon muy feroces así que es un gran problema cuando ellos saltan hacia nosotros sin previo aviso ¿no? vale, yo quiero ¿en serio? vamos a luchar contra Numemon pobrecito guardia item skill solamente tiene ah, bueno tiene attack normal y el skill vale, vale, vale vale, vale pero bueno le voy a meter con todo lo que tengo porque es un Numemon a la mierda el Numemon y ya está como dice Agumon ya está bueno, bueno, bueno que tanto Amon sur y todo ojo ojo vale las batallas no son aleatorias guay un Betamon bueno, aquí no capturaremos ningún Digimon obviamente vamos con los principales ya que es historia ah, que no me recuperan voy a ir a ataques quito bastante de todas maneras con ataques me encanta y falla ah, ataca en área hijo de puta guay vale, 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 vale ya sé como puede ser ah, que suben de nivel vale los que tengo equipados suben de nivel pero los que no tengo equipados también ganan experiencia no tanta pero sí que ganan experiencia y me dan objetos igual pues voy a tener que subir mucho fuera de cámara me están comentando por el pinganillo ¿verdad? me lo huelo pero bueno si más o menos estos combates me los salto ¿vale? en plan así así me salto los combates ¿vale? para que no lo tengáis que comer porque no son combates interesantes y total ¿para qué? you know hardwing no tengo ni idea de lo que suena hardwing pero vamos a verlo eso no es aquí tampoco está hardwing vale pues es un objeto en plan guachipiruli y fan y fin y fin voy a pelear ¿vale? ahora vuelvo es que es importante pelear si no peleo pues seguramente llegue el boss y me peten lo que viene siendo el ano de una manera bestial y no queremos eso ¿verdad? queremos seguir con la historia y que yo siga traduciendo y cosas chachis me siguen dando eso yo creo que son un montón de objetos y ya está de todas maneras os aviso ya seguramente suba mucho yo de nivel fuera de cámara porque yo soy así yo bueno estoy cansado no es que yo sea así sino que he traducido y seguimos ¿estás bien? tomemos un becan he subido varios niveles por cierto Mario estoy al 3 hey Mimi piensa que esto es asqueroso me veo como eso para mí no puedo decir si me gusta más palmón o tanemón tú sabes palmón esa flor en tu cabeza se parece mucho al sombrero de Mimi en serio Mimi y yo nos parecemos estoy muy feliz me alegra que tengas esa maravillosa energía a Mimi-chan sí estaba asustada de Kuwagamon pero estoy feliz de que todo el mundo viniese junto a mí o conmigo oh yeah teniendo a nuestros amigos no sé lo que pero supongo que es 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 algo en plan teniendo a nuestros amigos cerca es maravilloso o algo así ah vale y eso que coño es durante el juego las conversaciones entre entre personajes vale ocurrirán en ese mudirán hay que rango vale que cuanto más rango tenga con esos compañeros afectará la batalla si el Digimon de un compañero bueno voy a hacer next un combo vale si dos compañeros tienen un un buen rango de esto que acabamos de ver hacen un combo de ataque cuanto mayor sea el rango mayor será la chance de la oportunidad de conseguir este combo puedes observar los estados de los rangos en el menú vale y yo eso que lo consigo simplemente hablando con todo el mundo pues es un rollo tener que hablar con todo el mundo ¿no? podría evolucionar a Piyomon pude evolucionar a Piyomon gracias a Sora Eitaichi creo que eso quiere decir que 16 que es lo que quieren decir creo que eso es lo que quieren decir cuando ellos dicen que es a nuestra causa un día un pájaro que Sora salvó vino de vuelta para devolverle el favor es así como la historia sigue honestamente Daichi tú y tus bromas rango rango me das rango me das rango no y me vas a hacer hablar con todo el mundo sin darme rango puta vamos a guardar porque de aquí a nada tiene que venir ya la 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 pelea que hay una pelea ahora normalmente la evolución es algo que se supone que tiene lugar después de un tiempo estás hablando sobre cosas muy difíciles puedes ponerla en palabras más fáciles De todas formas, Tentomón, ¿por qué hablas en el dialecto de Kansai? ¿Puedes poner eso en palabras más fáciles? Tú estás evadiendo la pregunta muy bien. Y ya está. A ver si es en plan, ¿qué haces con tu vida, tío? Tío, con Yugo no me gusta hablar, tío. Es muy tonto, me cae muy mal. Hey, Goma Mon. ¿Tú realmente no tienes muchas chicles? ¿Gums? No sabes chicles, ¿lo tienes? ¿Qué tipo de cosas estás diciendo? ¿Él es probablemente como una Gumball? Como todas esas cosas... ¿Qué? Vosotros dos estáis equivocados. Lo siento, vale, no sé lo que es Gumball. Evoluciones de Sunomón a Gabumón. Os hacéis más grande después de evolucionar. Teichi, ¿por qué no evoluciones tan bien? Cuando evolucione y comience a esperar a soltar fuego, serás el primero a verlo. ¿Qué cojones? ¿Qué conversaciones tienen esta gente? Ahora que Patamón ha evolucionado, puede volar. Mira, mira, Taquero, puede volar. ¿Tú realmente estás volando? Vale, voy a decirle que está volando, no quiero... Correcto, correcto, sigue haciéndolo Patamón. Bien, si le llego a decir lo otro, no subo rango. Vale. Palmón es una planta, así que Agumón es un dinosaurio. De acuerdo, vamos. Y ya está. ¿Sabes? Y ya está. Y es en plan... Bueno, vamos a guardar por si... Por si me matan. Porque es probable que estas cosas pasen, ¿vale? Es probable que a mí me pasen estas cosas. Que muera y tal. Por lo tanto, es mejor revenir que curar. Madre mía, ¿en serio? ¿En serio? Hay más caminos y hay más mierda. ¡Hola! Hola, solo venía por el objeto, ¿vale? Una digipieza. Una digipieza. ¡Hostia, ese pa! ¡Hostia, ese pa! ¡Hostia, ese pa! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Pues ya no te lo puedo equipar. LSP. Así que eso lo vamos a equipar a Agumón. Vale, que cada uno tiene una forma distinta. ¡Amazing! ¡Amazing! Voy a saltar los combates. Y vamos a intentar ir directamente a la parte de ya evolucionar. Quiero evolucionar. ¡Ojo! Siguiente punto de guardado. He hecho unos cuantos combates para lo que os lo preguntéis. Y ya está. No he hecho otra cosa. He combatido un poquito. Tener el camino para acá y ya está. No sé si hay quebrar algún objeto. Eh, siempre hay cositas escondidas. Vale. Otra cápsula que son objetos de recuperación. No sé si tengo alguna digipieza nueva. No tengo nada. No tengo nada. Vale. Se lo equipa casi todo a Agumón. Sobre todo por el tema de que es su capítulo. ¡Puedo oler el océano! No me jodas si lo veo al lejos. ¡Puedo verlo! ¡Es el océano! El olfato de Agumón no es que esté muy bien. La verdad está un poquito atrofiado. Si solo puedes oler cosas cuando las ve. ¿Por qué estoy oyendo el sonido del teléfono en un lugar como este? ¿Cómo pueden estar teléfonos públicos en un lugar como este? Es ilógico. Pero es algún tipo de cabina de teléfono. Es como una cabina de teléfono que solíamos usar. Voy a tratar de llamar. Ok. Entonces te daré mi tarjeta de teléfono. Voy a tratar de llamar a mamá también. Yo también. Obviamente no. En serio. No me hagáis hablar con todo el mundo. No me hagáis hablar con todo el mundo. No puedo llamar a la casa de Takeru. Debería tratar con la mía. Así que con esta máquina puedes hablar con personas que están muy lejos. ¿Es eso verdad? Se me había olvidado de traduciroslo. Ya mato. Y un cápter ahí porque sí. Está tratando de llamar a casa. Pero no pasa nada. Takeru no hagas una cara tan triste. Puse el número incorrecto. He comenzado a darme el pronóstico del tiempo. Y me dijo algunas cosas muy locas. Estas son realmente unas cabinas muy familiares. Esto quiere decir que debemos estar en Japón, ¿correcto? Pero no hay manera. Eiyou, ¿qué es Japón? Japón se come. Esto no está funcionando. Pues no podemos conectar. Aún si pudiésemos conectar. Ellos estarían ocupados en el trabajo y en clases y no estarían en casa. ¿Qué con este mensaje del teléfono? Las líneas de teléfono están cruzadas extrañamente. Quizás si tú las golpeas, funcionará. Así, porque sí. Realmente. ¿Qué con estos teléfonos? Estoy comenzando a tener hambre. Correcto, no hemos desayunado. Tomemos un descanso. ¿Tiene alguien algo para comer? ¿Esa cosa que vino del cielo? Parece que todo el mundo tiene una. ¿Qué es esto, de todas formas? No quiero tanto texto, quiero jugar. En cualquier caso, ¿Hablemos sobre alguien tiene comida? ¿No? Solo lo que tiene cada uno, básicamente. Yo tengo un ordenador, una cámara digital y un teléfono, pero nada funciona desde que hemos llegado aquí. Yo solo tengo esto, mi telescopio de bolsillo. Tengo esto. Mira, un carabelo. Luce delicioso. ¿No eres de nuestra escuela, correcto? Sí, este son las vacaciones de verano, así que... Empiezo a hablar en inglés. Así que vine a jugar con mi hermano mayor. ¿Verdad? Él ha llamado hermano a Yamato. Es que supongo que no está ahí el caráter es muy raro. Quizás ellos son primos. ¿Qué has traído, Mimi? Solid Full. Gasolina sólida. Un set de pesca. Tienes cosas realmente... Está realmente bien equipada para... Con un equipo de supervivencia. Esto podría sernos útil a partir de ahora. Parece que realmente estos teléfonos no funcionan. ¿Qué es el sonido que oigo en la distancia? ¡Oh, aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Madre mía, que sale el pene! Por Dios, nunca habéis visto una cabeza de pene. ¿Qué es eso? Es Chelmon. Su territorio debe estar aquí. Realmente los Djmon hablan, así que no entiendo esos sonidos. ¡Por aquí, Chelmon! Bueno, te caemos, ¿no? ¡Taichi! ¡Es muy peligroso! ¡Corre! ¡Taichi! Y evoluciona del tirón. Que no me interesa. Estoy evolucionando. ¿Por qué me pones eso, Steam? ¿Por qué? ¡Pero no me cortes la canción a la mitad! ¡Que es lo más épico! ¡Mantenme la canción! ¡En el combate! ¡Uy, coño! Agumon evolucionó de nuevo. Él es realmente grande. Todos dicen eso. ¡Eso es Grimón! ¡Ve a por él, Grimón! Bueno, puedo jugar. Vamos a ver las skills. ¡Mega Flame del tirón! ¡POWA! 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 ¡Qué poquito le hace! ¡PECENIO RAYA! Generalmente son en área. No debería usarlo. Vale, y sube la defensa. ¡Es un metapod! ¡Es un puto metapod! ¡Toma Flame! Vale, esto es de... No está todo traducido, ¿eh? Mira, este está en japonés. Esta habilidad. Pero bueno, la entiendo. ¡Cruise Nate! ¡Qué poquito! ¡No, que yo soy el puto amo! Vamos a usar esta. Es que no está traducida la de Tentomon. En la versión definitiva, al parecer, ya está traducida, ¿eh? ¡Qué poquito Tentomon! Lo siento, vale, es que esta música es para disfrutarla tranquilamente. En plan, hay unos cambios muy bruscos de música cuando las canciones están muy chulas. ¡Pao, pao, pao, pao! ¡Venga, súbeme, súbeme la vida, súbeme la vida! ¡Súbalo todo, papito! ¡Dame, dame, dame! Y ha obtenido objetos. ¿Vale? ¡Súper guay! ¡Súper guay! ¡Agumon! Cambiaste de vuelta. ¿Por qué ha cambiado de vuelta después de evolucionar a otro estado? El misterio se vuelve cada vez más curioso. Como progreso de la historia, los Digimon se verán capaces de evolucionar. Evolución cuesta SP, que son los puntos de mana, y todos los stats y el Digimon se volverán más fuertes. Los estados malos del Digimon, como por ejemplo el veneno, serán removidos. O sea que si yo por ejemplo estoy envenenado o con un maleficio o algo y evoluciono, es un adiós estados. El skill set cambiará para otras habilidades más potentes, pero costará más. O normal, vamos, lo lógico y normal. ¡Ah! Las cabinas de teléfono están destrozadas. No hay ninguna razón para nosotros el continuar por aquí entonces. Pero si por aquí hay algunos teléfonos, eso quiere decir que debe de haber humanos que los han instalado aquí. ¿Deberíamos buscar por algunos humanos? Estoy de acuerdo. De acuerdo, entonces vamos. Todo el mundo, aseguraos de tener todas vuestras mochilas con vosotros. De acuerdo, vámonos. Bueno, Joe tenía un set de comida de emergencias que no ha salido en el juego, pero lo tenía. Hay dos tipos de episodios, los mains, que son los de historia, y los sub-episodes. Un sub-episodio con un icono amarillo indica que hay un límite de tiempo para jugarlo. Continuando con una misión de main episodio, causará que una sub-episodio desaparezca. Presión izquierda o derecha para seleccionar esto y cambiar entre los tipos de misiones. ¿Vale? Eso quiere decir que hemos acabado otro episodio. Vale, pues entonces ahora mismo tenemos la misión principal, que será la de el lobo azul Garurumon. Y la misión sub-quest, que es esta. Que no sé, son sub-quest que no tienen nada que ver con la historia del juego, del juego del anime. Pero aún así, habrá que hacérselas para subir de nivel a los demás Digimon, etcétera, etcétera. No sé si me haré las misiones secundarias fuera de cámara o dentro de cámara. O nos las podemos hacer en directo. Bueno, yo creo que las main quest las vamos a hacer en vídeos, las sub-quest y las subidas de nivel las vamos a hacer en directo en Twitch. ¿Vale? Tienes el canal de Twitch en la descripción. Pero de todas maneras en YouTube, cada vez que me pongo en directo en Twitch, se avisa. Pero bueno, lo vamos dejando por aquí. Me parece todo muy correcto. Por ahora, mucho texto, mucho texto, mucho texto. Ya sabéis que el principio de los juegos es así. Pero bueno, lo estoy traduciendo todo y no está mal, no está guay, está entretenido. Pero bueno, lo vamos dejando por aquí. Ya sabéis qué hacer si os ha gustado. Deventaos siempre está ahí para recordároslo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!